¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Capitán, enséñame cómo puedo echar a andar esta nave de cristal con velas de miedo al mar al mar Entiendo ahora que te vas, no querrás volver a andar estas calles, soledad y estos días que se dan se van, se van, se van al mar Capitán, enséñame cómo puedo echar a andar esta nave de cristal con velas de miedo al mar al mar Capitán, enséñame cómo puedo echar a andar esta nave de cristal con velas de miedo al mar al mar siempre al mar, siempre libres, bajo todas circunstancias la nave de cristal con velas de miedo al mar la nave de cristal con velas de miedo al mar